Hola hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta semana quería compartirles un vídeo bastante corto pero muy muy bueno que estoy segura que les va a ayudar muchísimo en cualquier momento que necesiten teñir chocolate y no tengan colorante liposoluble. Así que rápidamente les quiero mostrar. Aquí tenemos chocolate blanco derretido y también tenemos colorante en pasta, este de la marca Flavor, tengo un amarillo. Y el otro colorante que tengo es en gel porque quería mostrarles que tanto en gel como en pasta sirve para hacer esta técnica y además también lo puedes hacer con colorante en polvo. Aquí les muestro lo que sería un colorante liposoluble que es especial para chocolates pero particularmente no tuve una buena experiencia con esta marca ya que el chocolate se me puso grumoso como si hubiese utilizado un colorante no liposoluble. Y esta marca que es Top Class es muy buena, son colorantes en polvo y son especiales para chocolates. Bueno, vamos a comenzar primero mezclando el colorante en pasta y lo que voy a hacer es mezclarlo con manteca vegetal, es la manteca hidrogenada. No sé si sirve con mantequilla, posiblemente sirva, pero lo ideal sería manteca vegetal. Vi en otro video hace mucho tiempo que lo hacían con aceite, pero particularmente lo que he visto es que no se mezcla muy bien el aceite con los colorantes. Así que con la manteca vegetal de verdad que ayuda incluso a la fluidez del chocolate. Las personas a veces le tienen que poner más manteca de cacao o manteca vegetal al chocolate para que se ponga un poco más fluido. Incluso otras personas le ponen aceite, pero el colorante se disuelve mejor, se mezcla mejor con la manteca que con el aceite. Y como se fijan, la cantidad de manteca vegetal es muy poca lo que se necesita. De verdad que un poquito de manteca vegetal es suficiente para mezclar una buena cantidad de colorante. Y de esa manera el colorante se pueda integrar al chocolate sin ningún problema. Con este chocolate voy a hacer algunas figuras de molde. En este caso voy a utilizar moldes de acetato. Recuerden que antes de usar el molde de acetato es importante que lo limpien con una servilleta y con alcohol. Con el chocolate ya teñido puedes hacer figuras o incluso puedes utilizarlo para bañar. Es decir, bañar oreos, fresas, cake pops, ice pops, lo que quieras. E incluso para hacer un drip, un goteado o chorreado de chocolate sobre una torta también está espectacular. Sin embargo, en caso de que no necesites que el chocolate se endurezca, quede bien firme. Si no que quieres hacer un drip a base de un ganache. Entonces yo te recomiendo que con el colorante no liposoluble pintes la crema de leche o la leche o el agua que vas a utilizar para hacer el ganache. O sea, para derretir el chocolate. Y se va a integrar el colorante a la crema, la leche o el agua que vayas a utilizar. Y luego pinta perfectamente y sin ningún problema el chocolate no le pasa absolutamente nada. Ahora estoy utilizando el colorante en gel. Como ven lo estoy mezclando con la manteca vegetal. Y ahora lo voy a integrar al chocolate. Fíjense que tanto con el colorante en pasta como el de gel, que es el que estoy utilizando ahora, el chocolate queda perfectamente bien. O sea, es como si hubiesen utilizado colorante liposoluble. Y en caso de que se estén preguntando si lo pueden hacer con colorante líquido. La verdad yo no lo he probado con colorante líquido, pero si alguno se anima a probarlo, por favor déjenmelo saber en los comentarios que tal les fue para que así podamos ayudar a otros. Si este video te fue de mucha utilidad no olvides regalarme un like y dejármelo también saber en los comentarios. Además me gustaría saber de qué parte del mundo nos ves. Y si no te has suscrito a este canal te invito a que lo hagas dando clic al botón rojo que dice suscribirse. Y activando la campanita para que así YouTube te avise cada vez que suba contenido nuevo a este canal. Y les muestro que también hice unas figuras con otros colores. Al rosado le coloqué azul para hacer un violeta. Y también uní el rosa con el amarillo para hacer un hermoso color coral. Y así quedan nuestras hermosas piezas de chocolate. Y bueno, con esto me despido y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Chao.